Autoridades de la UNAM Managua, encabezada por la maestra Ramona Rodríguez Pérez, rectora de la Universidad, en conferencias de prensa, realizaron la presentación y recibimiento del doctor Martí Boada, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Para nosotros es un momento de mucha satisfacción porque hemos venido trabajando con él como científico y con los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona desde hace muchos años y también él pues que ha estado colaborando en el hermanamiento con Palacahuina. Entonces hay una trayectoria ya de colaboración pero que no había tenido la oportunidad de estar en Nicaragua, entonces es un momento que nos permite a nosotros tenerlo cerca, discutir con él sobre temas de mucha actualidad que él ha venido discutiendo como el tema de cambio climático, todos los temas energéticos, o sea hay una gran cantidad de temas que con él los podemos abordar porque él tiene una amplia trayectoria en investigación, entonces permite que nosotros tengamos conceptos de primera mano porque además publica constantemente y que puedan ser compartidos con nuestros estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental, de biología, de economía agrícola, de arquitectura porque también trabaja el tema de territorio, entonces es una oportunidad que la tenemos que aprovechar al máximo porque científicos como él es muy difícil tenerlos muchas veces en el país, entonces ya con una trayectoria de 30 años es la primera vez que lo tenemos, entonces tenemos que capitalizar esa presencia. Me han invitado primero para reconocer un poco el país, el territorio, porque hacíamos 30 años que colaboramos con ustedes pero yo no lo había visto y para hacer como una primera aproximación, una primera perspectiva sobre los paisajes nicas y su valor desde mi punto de vista modesto, o sea, esto es lo primero que estoy tratando de hacer. Luego a nivel académico también vamos a ver un poco los currículas como estamos en estos momentos en el tema, digamos, de medio ambiente, ver cómo ratificamos o ampliamos o dónde estamos en materia de intercambio como hemos ido haciendo de una manera clásica durante 30 años. Durante la actividad se le entregó el título honorífico de visitante distinguido por su alto aporte investigativo en temas académicos y medioambientales. Es un gran honor, realmente es un honor que estoy muy contento, no te puedo decir nada más que no sé si me lo merezco pero realmente estoy muy contento, muy satisfecho. Asimismo la maestra Ramona Rodríguez Pérez expresó ante la audiencia y medios de comunicación el programa de los diferentes lugares turísticos donde asistirá el doctor Martín Boada, permitiendo de esta manera la proyección turístico-social de Nicaragua. A la libertad por la universidad.